Bueno acabamos con nuestra chica con Lucy de las Guerreras Mágicas y seguimos con su otra amiga Vamos a hacer Anais de las Guerreras Mágicas Vamos a hacer Anais El futuro de Sergio ella decidirá Lucy, Anais y Marina vencerán Lucy, Anais y Marina lograrán salvar al Sergio del Mar Luchando juntas, nadie nos podrá derrotar De acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino Las Guerreras Mágicas Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo Con los poderes que ellas van a tener Lograrán vencer a la magia de Zagato El futuro de Sergio ella decidirá Lucy, Anais y Marina vencerán Lucy, Anais y Marina lograrán salvar al Sergio del Mar Luchando juntas, nadie nos podrá derrotar Ahí está Anais y Lucy de las Guerreras Mágicas Anais Y Lucy Sus pestañitas Ok Bueno, nos despedimos Así lo acabamos, así lo dejamos Muy bien Sí quedaron lindas Falta un poco más de detalle Pero yo después en el siguiente boceto Que lo haga de mejor Por primera vez lo sigue haciendo Ok Yeah Yeah, niñas y niñas Adiós Ah, sigue Marina Especialmente